Ahora que está vacío, no parece la gran cosa, pero cuando lo arreglemos y lo decoremos, Gladys, esto va a ser el nuevo boom gastronómico. Uy, estoy segurísima de eso, nos vamos a ir para arriba, vamos a ir creciendo. Ay, en cambio el Raúl, pobrecito, le ha pasado todo lo contrario a ti. Bueno, Raúl lo está pasando por un buen momento. ¿Quién iba a imaginar que él iba a estar en la quiebra como te pasó a ti? Ay, pobrecito, al menos nosotros juntos hemos salido adelante. Él ni siquiera tiene la charla. Deberían juntarse ellos, ¿no? Arreglarse bonito, comenzar de ser. ¿Y esa cara? Mira, Gladys, es cierto que a Raúl no le está yendo muy bien, que está pasando por una crisis, pero de ahí a que está en quiebra, por favor, Raúl tiene muchos ahorros, se necesita demasiada mala suerte para caer en quiebra como me pasó a mí. ¿Entonces no se está muriendo de hambre? Por favor, Gladys, Raúl se está llevando la misma vida de siempre. ¿Entonces él está mintiendo la charito? ¿Qué juego es Raúl, ah? Qué mentiroso, claro. Quiere reconquistar a la charito y elige el peor camino. Bueno, pero debe estar desesperado. Yo también quiero que se junten, pero no así con mentiras, pues. ¿Qué juego el Raúl? ¿Pero qué juego? Con esta decoración austera le voy a dar más pena, Charo. Es cuestión de tiempo para que regresemos. Uy, debe ser ella. ¿Qué hago para verme peor? ¡Ah, ya sé! Ahí está. Ya, ahora, perfecto. Solo tengo que poner mi cara de pobretón. Listo. Gladys, ¿me traes más noticias de Charo? ¡Ay, qué juego lo que estás haciendo, Miguel Ignacio! Yo soy Raúl. Ay, Raúl, perdón la costumbre. ¿Qué juego lo que estás haciendo, Raúl, ah? Engañar al cielo, pobre charito. Ojo, yo no planeé esto, ¿ah? Fue Charo la que me buscó en la oficina pensando que yo estaba en la quiebra. ¿Entonces por qué no le dijiste en ese mismo momento? Porque vi una oportunidad que no podía desperdiciar. Tú, Gladys, has sido testigo de que he tratado de hacer todo lo posible para estar con ella. Y nada, me funcionaba hasta ahora. Claro. ¿Y qué va a pasar ahora cuando se entere la verdad? A ver. Se va a molestar y mucho. Y claro, pues. Tienes que ser sincero con ella. Bueno, yo voy a esperar un tiempo. ¿Esperar? ¿Qué vas a esperar? Vamos, ahorita mismo tienes que decirle. Eres la mujer más linda del mundo. Un momento, Gladys. Yo sé lo que hago. Yo voy a mantener la mentira hasta que nos casemos. Y una vez que estemos casados, quizás en la luna de miel yo se lo cuente. Claro, se va a molestar y mucho, pero ya no va a haber vuelta atrás. Esa es... Esa es la peor idea que escuché en mi vida. Para mí tiene mucho sentido. Ay, Raúl. La Charito no es tonta. Tu mentira no te va a durar mucho. Entiende. Lo que más odiamos las mujeres son las mentiras. Vamos, dile la verdad. Antes que tus mentiras te carcoman por dentro. Es peor si no se lo digo ahora, ¿no? Claro que sí. Dile la verdad. Yo la conozco, Charito. Se va a enfadar si no eres sincero con ella. ¡Ya voy! ¿Qué traes en ese costal? Son productos de la bodega para que tengas para la semana. No lo puedo aceptar, Charo. Ay, Raúl, por favor, agradece mi punto. No estás en condiciones de rechazar ayuda en este momento. Voy a sentarme porque estoy muerta. Venga, es el momento propicio para que le diga la verdad. ¿Ahora? Ahora, pues, habla con ella. Y no quiere escuchar ni un beso de mentira. Gladys, entonces será mejor que te tapes los oídos. ¿Qué pasa de seguir mintiendo? ¿Te ha traído comida? ¿Qué dice, Raúl? No te escuché. Ah, no, justo estaba comentando con Gladys que esta comida me cae del cielo. ¿Verdad, Gladys? Sí, lo que dice el Raúl. ¿Tu polo tiene hueco? Ah, sí, es el más nuevo que tengo. Pobrecito. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así.